La Policía Local de la Vía de Ingenio, gestionada por la concejalía competente en la materia, que dirige Javier Espino, cuenta ya con un nuevo sistema de control de llaves KeyWatcher y dicho sistema ha sido comprado y fabricado según las necesidades de la entidad municipal y sus distintos departamentos con antecedentes de absoluto éxito en Estados Unidos. La empresa que ha procedido a su instalación ha destacado que la Policía Local de Ingenio es la única de Canarias que cuenta con este sistema informático que facilitará el control de llaves de una forma fiable y segura y reemplazará el seguimiento manual de entrega y devolución de llaves. El sistema elimina los registros manuales no fiables y la utilización de etiquetas de identificación. El sistema entregará las llaves solamente a los usuarios con códigos autorizados, registrando cada transacción de usuario y limitando así la responsabilidad de los usuarios con acceso al mismo. KeyWatcher destaca por su agilidad y rapidez de uso gracias a un sistema que ilumina la casilla solicitada. Al mismo tiempo, esto permite la identificación visual inmediata de las llaves disponibles para la comprobación del usuario y las llaves activas o atrasadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!